Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Leta Roja Hermesí Y hoy estamos de vuelta con este grandioso título en el que vamos a hacer ahora Como habrán visto en el episodio anterior, hemos probado un montón de armas de fuego Entre ellas las escopetas, también un revólver, un francotirador y otras cosas más Actualmente es de noche en un túnel, lo que yo tengo pensado hacer hoy sería craftear el resto de la casa que me queda por hacer A ver, vamos, ahí está, recargamos, listo, a tu casa Y bueno, ese es el único que me molesta ahí Ahora vamos a ir a recolectar un poco de madera Que verán que los crafteos que vamos a hacer hoy son muy sencillos, muy simples de hacer Y lo voy a explicar todos, ¿no? Vamos a hacer piso, pilares, paredes También vamos a hacer techos, ventanas y puertas Que sería todo lo que podemos hacer, ¿no? También hay una plataforma que les voy a mostrar cómo se hace Pero, este, claro, es una plataforma que es para vehículos, ¿no? Que está curioso, pero ahí está, ¿no? Ya en la siguiente versión, más actualizada de un turnet, que es para la PC Ahí sí hay un montón de diferentes formas de plataformas No solamente para, para este, el vehículo, sino para uno O sea, de hacer forma espiral y todas esas cosas, ¿no? Que se van agregando y son muy buenas después de todo A mí me hubiera gustado tener una escalera caracol A tener una plataforma para subir al segundo piso Pero bueno, también hay otro crafteo que es, este, poniendo una escalera Así es, un agujero justo en el medio Y hay una escalera también en el medio Que te ayuda a subir Pero bueno, eso no, no pude encontrarlo Bueno, vamos a hacer el crafteo Vamos a hacer tablones Todos los tablones que necesitemos Y creo que acá quedó un poco más Aquí, mira, esto me va a ser muy útil para la... Bueno, el techo Iba a decir otra cosa Mira, tenemos más tablones todavía También me va a hacer falta mucho Esto también, los WordenFrame Y el otro Worden, no sé qué El WordenPlace Bueno, a ver, vamos a ver Muy bien, vamos a ver ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Aquí vamos a hacer pilares, por ejemplo Para mostrarles, ¿no? Yo voy a hacer unos cuantos pilares De esta forma Hacemos esto Y con esto que acabamos de hacer Con los palillos El WordenSupport Más los tablones Hacemos pilares, ¿no? Hacemos dos pilares vamos a hacer Y bueno, con los pilares también te puedes hacer Cortar el pilar Y hacerlo uno chico Que son los que están ahí abajo, ¿no? Que ahora les voy a mostrar Aquí tengo pensado hacer Sí, hacer una habitación Muy bien Ahí está Esos dos pilares, ¿no? Luego Ahora Vamos a hacer Lo que sería un techo Que sería el El WordenPlate Más Esto, ¿cómo se llama? El WordenClose Se hace un techo Ahí está Y dice Plataforma Y tú Para colocarlo Tienes que mirar el piso Tiene que haber sí o sí Este Cuatro Cuatro pilares O bien Este Puedes hacer la continuación De De una De un techo ya puesto, ¿no? Por ejemplo Aquí Y aquí puedes hacer Una ¿Ves? La continuación Ahí está Ahí para que vean bien Se puede hacer la continuación Por ahí Y aquí Porque están las cuatro pilares Bueno, vamos a colocarlo Ahí está El El techo Ahora Para hacer el piso El piso, chicos Lo hacemos muy fácil Solamente necesitaremos Los Los Bueno, los tablones Hacemos El WordenFrame Y con tres De WordenFrame Hacemos Un WordenFundacion ¿No? Con este Lo podemos colocar Eh Allá Bueno Miramos uno Que ya habíamos colocado Anteriormente Y podemos colocarlo ahí ¿No? Así tal cual Y ya está Perfecto Y así es como Como tenemos esta parte de aquí Muy bien Ahora Siguiente Vamos a hacer Lo que sería Las 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 paredes ¿No? Eh A ver Para ello Necesitaría Ahora Un Cerrucho Que ahora lo vamos a buscar En mi caja de herramientas Que es justo aquí Listo Ahora con el cerrucho Agarramos Y lo ponemos en herramientas Y Agarramos unos cuantos tablones Y los convertimos en palillos Ahí Tutututututu No todos Ahora vamos a poner los palillos aquí Y vamos a empezar a hacer El Worden Support Este ¿No? Este más este Hacemos Dos pilares Ahora con los dos pilares Más el Worden Support Ah, perdón, así no era Necesitamos Los tablones Y los tablones los convertimos en los Worden Plates Y los Worden Plates los convertimos en Los Worden Frame Muy bien, ahora sí El Worden Support No, no, el Worden Pilar O sea, el Pilar más el Worden Frame Hacemos una pared Ahí está Ya cuando se vayan acostumbrando a los crafteos Se van a dar cuenta de que es más fácil De lo que parece Y bueno, ahí está Ya tenemos dos paredes, pero ahora ¿Qué necesitamos? Una puerta Bueno, aquí necesitamos una ventana Vamos a hacer la ventana Tenemos el Worden Word, que sería el muro Ponemos aquí Más el Worden Support Nos hace una puerta Vamos a craftear las dos Y ahora las puertas Si ponemos con el Worden Support Hacemos una ventana Ahí y ahí Muy bien Y ahora si ustedes quieren hacer Una entrada para el coche Ahí está Esa sería la entrada para el coche Y que voy a hacer una Una nomás Para mostrarle, ¿no? A ver Vamos a poner esto por aquí No sé si aquí o aquí Vamos a ponerlo aquí Ahí mismo Y ahí está Esta sería la ventana, ¿no? Ahora esto Que sería para el coche Lo vamos a poner justamente acá abajo A ver A ver Ahí está Listo Y ahí está Este sería para el coche, ¿no? Muy bien Ahora sí, continuemos ¿Qué más necesitaríamos en nuestra casita? Lo que serían los cofres Les voy a mostrar cómo se hacen los cofres Es muy sencillo Van a ver Nos hace falta unos cuantos palillos Y de estos palillos vamos a sacar estos Que son los Worden Support Y los Worden Support los convertimos en estos Que serían los Worden Cross Que lo habíamos utilizado anteriormente Y no les había dicho para qué servían, ¿no? Bueno, vamos a hacer estos Varios de estos Y con esto vamos a hacer los Worden Frame, ¿no? Ahí está Vas El Worden Frame Más el Worden Cross Hacemos un cofre, ¿no? Ahí, pum El cofre ya está hecho Ahora El cofre normal Más el Worden Cross Hacemos un cofre grande, ¿no? Un Worden Un cofre grande Hay que tener en cuenta De que para hacer este crafteo del cofre Necesitaríamos el Craftman Para el cofre común Necesitaríamos el Craftman al nivel 1 Y para el cofre más grande Necesitaríamos el Craftman al nivel 2 Tranquilamente, ¿no? Bueno, vamos a continuar Mira, acá ya está Este ya tiene 3 espacios de almacenamiento No 4 como el normal Y lo vamos a poner justamente Aquí, yo diría, ¿no? A ver, vamos a ponerlo Ahí al lado de la puerta Sí, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo arriba Porque tengo pensado poner arriba las armas Y así como si fuera de campeo ¿No? Campeo De campeo ahí Perfecto Yo creo que ahí estaría bastante bien Ahí Muy bien Acá vamos a guardar toda la porquería que no vamos a usar Que sería esto, 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 y esto, y esto Muy bien Eso serían todos los crafteos que me conozco Que sirven bastante para hacer nuestra casita Estas cosas que ven aquí Este muro chico Que es como una muralla Se hace simple y fácilmente con los pilares No tengo nada para mostrarles A ver Los pilares los recortamos Estos son pilares recortados O sea, lo único que tienen que hacer es agarrar el pilar Y ponerlo aquí y se lo recorta De un pilar salen dos de estos Y de un muro normal Te salen dos de estos Así tranquilamente y fácilmente Eso sería todo el mambo, ¿no? Luego para las flechas Para hacer flechas Necesitaremos palos normales Y clavos A ver, creo que tengo justamente Uno de madera Ahí está Uno de madera Ahí está Hacemos palos Y ahora los palos Más los clavos Que aquí creo que tengo unos cuantos clavos Vamos a sacar cuatro Y vamos a poner los clavos Más los palos Nos hace tres flechas por cada palo Entonces vamos a hacer una banda Y listo Eso sería Eso sería todo Vamos a guardar nuestras herramientas Como siempre Ahí Listo Acá tengo un pico También se puede sacar piedra Y ahí se pueden hacer otros crafteos Que posiblemente les haga Les muestre después En un futuro Y también ahí está el hammer Con el que podemos sacar metal De Por ejemplo De ¿Cómo se diría? ¿Cómo se llama esto? Ahí en el Por ejemplo En los muelles Están los contenedores esos Grandes Bueno De ahí podemos sacar metal Por ejemplo Golpeamos los contenedores Y conseguimos metal Eso sería La forma de conseguir el metal En este juego ¿No? A ver Vamos a guardar también Lo que serían Las vendas Del level máximo Y Me quedaría Por hacer Nada más Tengo estas píldoras Las vitaminas También las voy a guardar Y listo Ya está Ahora sí Como es de día Vamos a aprovechar el día Y vamos a hacer otras cosas ¿No? A ver Estas luces están muy al vicio Vamos a apagarlas Barre A ver Vamos a tomar un poco de agua Ay Qué rica agua ¿No? Muy bien Es como un pequeño descanso Listo Perfecto Muy bien Let's go Let's do it A ver Tu 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 Bueno Yo me ubico siempre Entre una granja Porque tienen los pozos estos De agua Y aparte El suelo es fértil Para poder hacer Este cultivos Así que Para mí la granja Es un lugar muy bueno Y estratégico ¿No? Pero ustedes pueden escoger Un lugar cualquiera Así como No sé La base militar También funciona Por el loot Y todo eso Pero Escaseas un poco de comida Y necesitas Este sí o sí Una Una caja de fertilizante ¿No? Que Yo voy a averiguar Cómo se hace la caja de fertilizante Y si hay una en esta versión Pero se me está haciendo la idea De que Puede haber una forma Que estoy ignorando Completamente Porque Si ustedes son Observadores Nada que ver Habrán notado Que justo 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 Y miren que tiene que ser justo En esta parte de aquí Que una vez miré En estos cofres Tenemos lo que sería El fertilizante Y el fertilizante Solamente se usa Para hacer La tierra más fértil Obvio ¿No? Y bueno Entonces A lo que voy Mira tenemos más De estas armas aquí A lo que voy es que Se podría hacer Una caja de De esa De tierra fértil Para poder Este Cultivar ¿No? En otro lado Que no sea Solamente en la granja Así que Sería Muy útil Aprenderse el crafteo ese Para poder hacer En otros En otros mapas ¿No? Que no tengan Este Granjas Por ejemplo Aunque es raro Ver un mapa Que no tenga granjas Pero No sé Si existe Bueno Ahí estaría bueno O sea De hacer El crafteo ¿No? Mira acá hay un pico Vamos a ver Si podemos extraer Un poco de piedrita Ya que El destino dice Eh Ponte a trabajar Amigo Vamos a ver Si podemos conseguir Un poco de piedra De los montes Estos de aquí El mejor arma Melee Que podemos tener Es la motosierra Como estarán viendo Pero hay que tener Cuidado igualmente Porque aparte De que hace ruido Al atacar También este No los mata De una Entonces Tengan cuidado Chicos Mira acá Hay una escopeta Y uno de estos Rifles Y otra escopeta más Me viene bien Porque quiero sacar Las municiones Toc Y Toc Listo Tiramos ahora Las armas Y listo Tenemos cuatro municiones Más de escopeta Que viene bastante bien No es mucho Pero es algo Muy bien Vamos a agarrar este El picax El picax Y vamos a llegar A las primeras piedras Que vemos allá Si esto funciona Me tendría que dar Piedra Y si no funciona Es porque En la próxima Versión Se debería De conseguir piedra Pero bueno A ver Vamos a ver No me está tirando nada Vamos a seguir Si mira Uff Si me dio piedra ¿Ves? Stone Pero una banda De stone Stone Y Creo que no me puede dar Nada más Rocas Y rocas A ver Si yo le sigo picando Esto No me voy a dar más ¿No? Esto ya está utilizado Supuestamente Si Ya está utilizado Es como cuando El árbol lo talas Y solo Solamente queda Un tronco Un tronco partido Bueno Es lo mismo Con las Con las rocas ¿No? Mira Nos da un montón De rocas Y esas cosas Listo Ahora con las rocas No sé ¿Qué podríamos hacer? Ah mira Con las rocas grandes Podemos hacer piedras Y con las piedras Podemos hacer El stone plate Muy bien Vamos a hacer Una banda De stone plate Y ahora Con el stone plate Podemos hacer Lo mismo El stone frame Ahí está Y el stone frame ¿Podemos hacer un piso? No No podemos hacer un piso Con el stone frame Yo creo que Con el stone frame Que raro ¿No? Que no podemos hacer Un piso Con el stone frame A ver Vamos a seguir picando Porque hay Mucha curiosidad La que tengo ahora Vamos a agarrar Un poquito más De stones Muy bien Y ahora Con esto Hacemos esto Y esto Hacemos esto Muy bien Y ahora esto Más esto Lo juntamos No me hace nada Muy bien Perfecto Pero si hacemos Utilizamos el pico Esto Y esto Tampoco hace nada Qué raro A ver Vamos No Esto tampoco Lo podemos usar Igual con madera Se puede hacer Lo que sé Yo estoy aquí Pensándola mucho Y es Piedra y madera Tendría sentido A ver Vamos a agarrar Un poco de De palillos Y bueno Un poco de Lock 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 Listo Vamos a casa Porque ahí tengo Las herramientas Si no No voy a poder Hacer nada Chicos No voy a poder Hacer Naranja Este es uno De los vehículos Más rápidos Que he encontrado El verde este Que es un modelo Deportivo ¿Vieron ese parkour Que acabo de hacer? Que acabo Que agopado ¿No? Se emocionaba De la nada A ver Esto Muy bien Ahora sí Que separen De manos Todos Hacemos El frame Este Y este Sacamos Esto Ay Que he hecho Vale No importa Esto Más esto No me hace No me hace Porque solamente Tengo uno Que horror Creo que tengo Más aquí Mira aquí Justo tengo Me salvó la vida Me salvó la life Muy bien Ahora sí El 4 Más este No me hace Nada Y este Más este Tampoco Que raro Y encima Tengo todo Lo de Craftman Y el Outdoors También lo tengo Al máximo Bueno Eso tengo que Chequearlo No sé para qué Se pueda hacer Este A ver Igual con más Piedra Puede ser No Tampoco Y el hammer Con el hammer Igual que con el Igual el hammer Me permite hacer Más Más cosas No A ver No No Pues vale No sé Estoy Este Estoy un poco Confundido Igual me Me queda aquí No tengo Scrap metal Para poder hacer Otras cosas Por ejemplo Las Las paredes De metal Y esas cosas Pero Lo de La piedra Me dejó Con intriga Yo pensé Que si sabía Hacerla Pero No A ver Bueno Ahí tenemos Una piedra Que raro Que no te Que no puedas Usar la piedra Para tirarla ¿No? Sería Gracioso Se imaginan Un loco Tirando piedras Uy va Me sacó La casa Bueno Vamos a tirar El pico Porque ya No me sirve Y listo Esto Creo que también Tenía un Crafteo Las picas No sé Por qué Lo estoy poniendo Acá La verdad Si no Vienen acá Los bichos Los bichos Estos Nunca llegan Hasta aquí Pero Yo sigo Poniéndolo Ahí A ver Lo que sí Podría ponerlo Sería aquí Porque A los bichos Estos Les llama Mucho la atención Las construcciones Humanas Ahí está Y si alguien Se acerca ahí Bueno pues Muere Ya está Bien Ahora vamos a ver Lo que yo le estaba Diciendo Sobre las Construcciones Humanas Ahí le di Ahí mira Se acerca A las Construcciones Humanas Y empieza Atacado Como un Loco Psicópata Pero yo Te detengo Tu locura Amigo Yo estoy Para esas Cosas Ok No tengo No tengo Balas Listo Pues muy bien Esto ya no me sirve Así que lo tiramos Totalmente Descartadas Las cosas Esto también Lo vamos a poner Aquí Y listo Ya está Bueno lo vamos a dejar Hasta aquí chicos Espero que os haya gustado Este video Instructivo Sobre cómo Craftear La mayoría De las cosas De tu casa Como verán Está bastante linda Solamente He hecho Puertas Bueno eso Ventanas Paredes Pilares Pisos Todo con madera Obviamente El metal Es más resistente Pero como verán Los zombies No se acercan Hasta aquí Así que sería Muy al vicio Y Sin embargo Ponerle muchas Defensas Como esto Sería un poco Peligroso También para Para mí Porque Me podría matar Me podría matar Así como ahora Casi me mato Así que Chicos Tengan mucho cuidado Con donde poner Esas trampas Hay muchos que Incluso Cuando hay partidas Online Ponen las trampas En lugares así como Los arbustos Y esas cosas Y uno cuando quiere Escabullirse O quiere Estar de sigilo Y se mete en un arbusto Termina muriendo O termina palmando Que es lo mismo Así que Tengan mucho cuidado Cuiden a su prójimo Y listo Nos vemos en La próxima Un gustazo Y chao chao Y chao chao Y chao chao